Hola que tal, ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce Es muy fácil y sencillo Ingresa a nuestro canal de Youtube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Teleconce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!